Hola, te presentamos la hamburguesa del mes, de machete, inspirada en la cocina mexicana. ¿Qué tiene esta hamburguesa? Nuestro clásico pan brioche, hamburguesa de ternera de 7 onzas, queso lledar, panceta, tiene cebolla morada, guacamole, tomate, una lluvia de nachos y la acompañamos con una mayonesa enojada, una mayonesa picante de 7 onzas. Te esperamos acá en Mariano Larra 3540 a probar de machete, la hamburguesa del mes de 7 onzas.